las operaciones o las actividades que realizas a través de este impuesto. Es para que no haya evasión, lentamente. Sí, pero cada día se complica más el proceso contable porque tienes que llevar una serie de registros que te impone la ley a través de disposiciones, a través de diferentes reglas, a través de artículos transitorios y todo esto viene haciendo una carga más para el patrón, una carga administrativa aunado a que los que tienen trabajadores tienen que pagar el seguro social, un impuesto sobre nóminas. Entonces, al final de cuentas, también ese es otro problema que se está enfrentando ahorita el país porque de dónde van a sacar tantos impuestos, ¿no? ¿De dónde van a sacar las empresas para pagar tantos impuestos? Es decir, para aterrizar en términos jurídicos, no sé, existen obligaciones sustanciales y existen obligaciones formales. Obligaciones sustanciales, como dice la Constitución, es contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa y la obligación formal es por medio de leyes adjetivas donde establecen procedimientos que tienen que seguir los contribuyentes a efecto de que precisamente evitar la depresión fiscal conoce el fin y al crear nuevos impuestos, evidentemente, es decir, al crear nuevas obligaciones sustanciales también tienen que quererse aparejado obligaciones adjetivas o procedimentales o de forma. En ese sentido, no solamente es una carga para todas las personas físicas o moral el pago a la contribución, el paso del pago del impuesto, sino también cumplir con sus obligaciones formales y adjetivas que dicho sea de paso, que en caso de incumplimiento existen multas, existen diversas sanciones por parte de establecidas en el Código Fiscal de la Federación a efecto de dar un cumplimiento debido a las obligaciones formales. Ya estamos por concluir. Yo quisiera preguntarle a los dos, que así rápidamente tenemos escasamente cinco minutos para cumplir su conclusión. Este impuesto, si se autoriza en la Cámara de Diputados Contador, nos puede decir darme en su conclusión. ¿Sí llegará y sí será para lo que se dice dentro de lo que está...? Combatir a la pobreza. Combatir a la pobreza. Adelante. Y usted, joven abogado. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en el país es la falta de credibilidad hacia las instituciones. O sea, actualmente en el país tenemos ese problema de que los, como lo dijimos desde un principio, los programas sociales no llegan como debieran de llegar. O sea, el problema no es la forma de recaudar el impuesto. Yo creo que los contribuyentes estarían dispuestos a cooperar, o en este caso a contribuir con la gente más pobre, siempre y cuando estuvieran conscientes de que efectivamente ese dinero les va a llegar a los pobres, ¿no? Pero aquí el problema siempre, la gente en el mundo contable lo vemos porque nos externan y nos dicen que realmente están cansados de pagar impuestos porque realmente no ven el beneficio o no ven que llegue donde debe de llegar. Adelante. Bueno, la conclusión sería que esta contribución para el combate a la pobreza simple y sencillamente es un parche para llenar el gasto público. Como dije antes, es evidente y es notorio que el Ejecutivo Federal tenga un evidente déficit en su gasto público. Y más que combate a la pobreza, viene para atenuar a todas las cargas del gasto público. Y yo creo que una verdadera solución sería una reestructuración en lo económico, en lo político, pero una verdadera reconstrucción partiendo simplemente y sencillamente desde la Constitución y volver a ver los medios de control constitucional que existen en México para combatir precisamente contribuciones, impuestos, como les quieran llamar, que afecten directamente a los particulares, personas físicas o morales. Bien, yo más me quedo para decirles ya a tiempo que se nos va encima. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, quisiera entregarle, cada quien acostumbramos a darle un reconocimiento, lo voy a pedir al doctor Héctor González que me haga el favor de entregárselo al joven abogado. Sí, muchas gracias. Bueno, la revista Tepantlato, discusión de la cultura jurídica, autora y el presidente de reconocimiento, Aliciero Enrique González Cerecero, por su desiguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día jueves a las 21 horas a través de Internet con el tema Contribución al Consumo, a 15 de octubre del año 2009. Pues muchas gracias por sus aportaciones jurídicas y su reconocimiento para nuestro público. Y le voy a pedir a nuestro productor, a generónimo Miranda, que me sea a favor ahora de poner una cámara y pedirle aquí a una persona que se encuentra en el público aplaudiendo que es la contadora Guadalupe, que me hiciera a favor de entregarle en este momento al contador, lo va a haber regalado, este, este, y otra, y otra, otro que le quiere dar. Por favor, adelante, por favor. Bueno, bien. Y ahora, este, quisiera darles las gracias a todo el público. Muchas gracias, contador. Yo quisiera pedirles, yo no más para despedirme, como siempre lo hago, el día de mañana está con nosotros, vamos a tener un programa, te invito a leer un libro, nos toca el día de mañana, y quisiera decirles que la lectura hace en la mente lo que el ejercicio hace en el cuerpo. Te invito a leer un libro. Nos acompaña una persona que es el Canto Nuevo de Anáhuac. Y este bello libro está hecho en Anáhuac. Para todos los que nos saben, vamos a hablar sobre este bello libro, pero en Anáhuac. En Anáhuac. En Anáhuac. ¿Qué es lo más interesante? ¿Para qué? Para abrir las mentes de la gente. Uno. Dos. Yo quisiera, para despedirles a todos, ya no hablamos, ya no dio tiempo, estamos hablando de que un puesto para contribuir, para combatir la pobreza. Yo tengo 54 años y yo desde que tengo uso de razón siempre se ha hablado de combatir la pobreza. Y cada día que avanza, cada año que avanza, veo que hay más pobreza. Pobreza extrema y pobreza. Ojalá que yo confío que se haga algo y que la Cámara de Diputados haga algo para combatir, en serio la pobreza, porque estamos abonando y aquí tenemos un programa los martes que es rumbo al Bicentenario, el Centenario y vemos que cada día es un parangón de 1810, 1910 y 2009, 2010 de lo que podría pasar en México. Y ahorita estamos a tiempo. Tenemos tiempo. No hay que dejarnos ganar por lo que pueda venir. Yo creo que ahorita estos programas son para que la gente se entere y que bueno, o que ojalá se llegara y que se combatiera de verdad y en serio a la pobreza. Les pedimos a las autoridades que eso que acabamos de decir no quede solamente ahí en el olvido y a toda la gente que nos hace favor de ver este programa que también les sirva de algo. porque es la función de Tepantrato abrir las mentes de cada gente y que conozcan las cosas contables y jurídicas. Bueno, me quiero despedir y quisiera como siempre decirles contar muchas gracias por estar aquí con nosotros. Abogado, muchas gracias y a usted que nos está viendo de lunes a viernes decirles como siempre cada noche y me despido sea usted feliz y nos vemos el día de mañana. Pase usted buena noche.